El 10 no es justamente el 10, arrancamos el 10 por el tema de la seguridad vial. Sabes muy bien que como dijiste recién en la previa, que los pueblos chicos a veces están como maniatados o tomar decisiones políticas con respecto a distintos aspectos del manejo de tránsito dentro de nuestras comunidades pequeñas. Y bueno, a pedido de permanente insistencia de los vecinos, que notamos que menores, muchas motos, sin realmente adecuación de lo mecánico como tiene que ser, con la papelería que no está y demás. Bueno, el conjunto de quejas de nuestros vecinos hemos impulsado con un trabajo con la policía de justamente actuar sobre lo que es la papelería correspondiente de las motos y la parte documental que es el carnet de conducir. Porque notamos primero, menores que circulan con motos, después tenemos más grandes que andan a alta velocidad, sin luz, sin frenos, haciendo descalabros por nuestro pueblo. Y bueno, empezamos una primera etapa, que es la adecuación de los motovehículos, ¿no? Que son una problemática enorme en nuestro pueblo. Y bueno, vamos a empezar, como dije yo, el que avisa no traiciona. Hoy estamos enviando toda la parte impositiva, todos los aforos impositivos del pueblo, con justamente lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, para que la gente esté alertada, avisamos lo que vamos a hacer, para que después nos digan no me avisaron. Y vamos a hacer, por lo menos empezar con un plan de educación primario, que llamo yo, porque es la primera etapa. Después iremos ajustando, ahí estamos cambiando también la normativa del manejo de los camiones. Hemos notado también que muchos camiones pesados, pesados de gran porte, que son de residencia de acá de San Carlos, van y se los estacionan en San Carlos Norte. Entonces eso también nos trae un prejuicio, porque nosotros tenemos una cosa, es el camión local, que lo guarda el dueño en su lugar, en donde corresponde. Iremos ordenando los estacionamientos, por eso nos encontramos con el acoplado a la derecha y el camión a la izquierda. ¿Y por qué lo dejan en San Carlos Norte? Porque yo creo que es una cuestión de comodidad, el chofer vive allá, entonces me llevo el camión completo en vez de dejarlo acá en un lugar de depósito. Sabemos muy bien que San Carlos Centro tiene un orden muy estricto con el manejo del urbano y eso me parece espectacular. Y a veces para no ir a la playa de estacionamiento, que prefieren ir a San Carlos Norte, dejarlo enfrente de una calle, que a veces hemos tenido problemas con el colectivo de la empresa del norte, que cuando dobla se encuentran con estos tremendos camiones de gran porte y puede ocasionar un accidente. Hemos tenido suerte, porque como hablamos, lo primario es justamente empezar la educación con el motovehículo. Si nosotros tenemos un accidente con el motovehículo, cualquier persona que va en el automóvil siempre tiene el problema el de gran porte. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer una normativa de adecuación, de ir acomodando de acuerdo a los pedidos de los vecinos. Los vecinos quieren que haya un orden con los motovehículos, vamos a empezar justamente trabajando en colaboración con la policía. La policía le va a pedir el canal de conducir, los papeles, y si no lo tienen, se carga la moto y se lleva adentro. Así de simple. Es simple. Entonces, con eso tendrán que venir después el padre o tutor que corresponde para ver que si trae el carnet, porque es menor, si tiene la moto, trae todos los papeles al día y es la única forma que la retiren. Víctor, ¿se retiene el vehículo y se le abre una infracción, una multa o no? Por ahora no tenemos pensado labrar un acta, pero depende también un poquito de la buena voluntad. A ver, vamos a tener un tiempo perentorio de depósitos detrás de la comisaría de los motovehículos que nos tienen en orden o la infracción de los carnets de conducir. Y bueno, si está en la papelería en un tiempo perentorio, nosotros se la vamos a devolver la moto como corresponde, ¿no es cierto? Por ahora no tenemos pensado hacer ningún labrar un acta de infracción, pero más adelante sí. Es increíble, ¿no? Que los gobiernos de lugares más chicos deban reforzar, y acá en los lugares un poquitito más grandes nos pasa lo mismo, deban reforzar algo que nosotros como sociedad lo sabemos, que un menor no conduzca, que una persona lleve casco que es su noviedad, que una persona tenga el cinturón de seguridad que es su noviedad. Digamos, son leyes nacionales. Es decir, no es que se pide algo extraterrestre, sin embargo, se notan más en las localidades pequeñas esas infracciones. Exacto. ¿Chicos de 14 años manejando una moto? Sí, menor o menor. Mucho menos todavía. De 11, 12 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a hacer la situación al revés. ¿Qué pasa si viene una persona con su vehículo en una tarde y el chico con una moto sin luz, nada, ni siquiera pensé que va a tener un seguro y vos te llevas puesto un chico? Te encontrás con un gran problema porque detrás de esto hay una industria del juicio, ni hablar sería un lastimado. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar un orden en las cosas. Lo que estamos exigiendo es lo normal. Todavía no empezamos con el casco, no tenemos la normativa, pero vamos a empezar con la papelería. Bueno, pero hay una ley nacional. Exacto, hay una ley nacional porque ahora fíjate vos, los que viven en la comunidad nuestra y vienen para el centro se vienen con el casco. Pero allá en el norte no usan. Allá no usan.